Bueno campeones, bienvenidos al canal, aquí Tío Raptor con un nuevo video con mucha información. Campeones, el día de hoy vamos a estar hablando de la próxima incubadora, ya que tenemos la información completa. También me gustaría muchísimo poder agregar información, ya que tenemos una fecha oficial del evento, vamos a decir el evento del hiperlibro, que también lo están asociando con el evento Rampage o Revolución, capítulo final vamos a decir. Entonces vamos a hablar acerca de ese tema, pero antes de empezar me gustaría muchísimo que si puedes dejar un poderoso like o me puedes ayudar a compartir este video para que más personas puedan ver el contenido y más personas puedan compartir y de esa forma que el canal y la página vaya creciendo muchísimo. Vamos a pasar directamente a estar analizando lo que viene siendo la próxima incubadora, ya que me parece que el arma que han escogido está muy bonita, está muy interesante. Entonces me gustaría muchísimo que todos, pero absolutamente todos los que están viendo este video me puedan ayudar comentando y diciéndome qué piensan acerca de todo esto. Vamos a empezar, como ustedes pueden ver, ya varios dataminers, filtradores, han estado subiendo toda esta información. Yo recién el día de hoy le he dado un poquito más de repercusión para que ustedes me digan qué piensan. Como ustedes pueden estar visualizando, Garena ha escogido la Mac 10, Mac 10 Cristal, y ustedes pueden estar visualizando. Vamos a poner un poquito de pausa para que ustedes puedan ver un poquito mejor lo que viene siendo la skin. Me disculparán si no la puedo poner completa ya que no me quiero jugar un poquito con el copywriter, aunque esto es legal ya que estamos dando un contenido encima de este video, pero por si acaso. Como ustedes pueden visualizar, estas son las skins o una de las skins de la próxima incubadora. Me gusta esta incubadora, me gusta que hayan escogido la Mac 10, me gusta muchísimo el diseño que le han dado. Me hace recordar muchísimo por algún motivo a un juego que se llamaba Spains, pero no sé si ustedes lo han jugado. Ahí ustedes van a poder estar visualizando, ahí está, está muy genial, está espectacular lo que viene siendo el arma. Me gusta muchísimo la skin para ser más específico. Ahí la van a poder, wow, mira esto, no, es una locura. Es una locura, esta es la más cara para que ustedes la puedan visualizar, mira esa belleza. Como ustedes pueden ver todavía no se pueden especificar los atributos ya que esto está en el servidor avanzado y como ustedes saben por lo general en el servidor avanzado cuando salen atributos suelen ir cambiando dependiendo de la región en la que te encuentres. Entonces, por ese motivo me parece que no lo han filtrado con atributos, entonces vamos a estar pendiente de cualquier información. Me parece, si no me estoy equivocando, no han subido lo que viene siendo una skin más. La voy a estar buscando, pero me gustaría que ustedes puedan ver un poquito los premios que tienen que ver con el evento del hiperlibro. Que le vamos a dar un poquito más de caña a lo que viene siendo esa información ya que es un evento que ya tiene fecha. Ya les voy a enseñar la imagen oficial que Garena, bueno, no Garena, pero que personas que tienen que ver con el contenido de Free han estado filtrando y ya han dado lo que viene siendo una fecha. Entonces me gustaría muchísimo poderles estar compartiendo toda esa información para que ustedes también puedan estar al día. No hay que ser egoísta en esta vida. Como ustedes pueden estar visualizando, tenemos aquí varios ítems que tienen que ver, mira, si era una pared. Era una pared. Ustedes me dijeron, Ractor puede ser una pared. Efectivamente es una pared. Otro evento del hiperlibro que está espectacular. Yo lo que no entiendo es si que Garena esto lo va a agrupar. Porque en diferentes filtraciones están dándole esto que es el hiperlibro, pero también lo están promocionando como el evento Rampage. Entonces por ese lado, por lo menos yo que mi cerebro es muy pequeño, me estoy complicando un poquito. Si ustedes me pueden decir, si también están confundidos con este tema para ser específico, me digan qué piensan. Ay, ay, ay. Ah no, me equivoqué. Esto no pueden ver. Vamos a seguir continuando. Porque quiero que ustedes puedan estar visualizando la otra skin. Ya que la estoy buscando, pero por el momento no la están colocando. Voy a estar enseñándoles diferentes cosas para que ustedes puedan visualizar, como esta skin de la SCAR para que puedan ver. Que está un poquito chistosa, está agradable. A mí me gusta. Les voy a ir enseñando cositas más relevantes y después vamos pasando directamente a lo que viene siendo, perdón, el evento que se está promocionando con el nombre del hiperlibro. Entonces me gustaría muchísimo que ustedes puedan estar al día con todo este tema. Ahorita no van a poder... Acá está, mira, 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 mira. Todo esto tiene que ver con el evento del hiperlibro. No sé si a este título le vaya a dar el nombre de la incubadora o nos pasamos directamente al nombre de lo que viene siendo el evento del hiperlibro. Ya que estamos analizando tanto el hiperlibro como la próxima incubadora. Lo que me está tocando un poquito el tema es que no han subido la incubadora o solamente han trepado dos diferentes skins. Me parece muy raro ya que antes de grabar el video me pareció haber visto, pero bueno. Voy a enseñarles ya lo que viene siendo la información que tiene que ver... Wow, miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Yo sé que ustedes estaban esperando estas skins. Aquí tenemos las skins que van a estar dando y las están promocionando por el evento de la Superliga Profesional de Free. Estos son los premios. Ahí podemos estar visualizando. Me parece que esta es la skin de la mujer, porque ustedes pueden visualizar en la parte de abajo que la skin está disponible tanto para hombre como para mujer. Pero en este caso la están promocionando lo que viene siendo la skin de mujer. Vamos a pasar directamente a lo que viene siendo el evento del hiperlibro. Ya que ahorita estoy avanzando para ver si les puedo estar enseñando lo que viene siendo las diferentes skins. Pero por el momento no las han estado promocionando, por lo menos no completa. Aquí les voy a estar enseñando los premios que tienen que ver con el evento del hiperlibro o el evento revolución. Les voy a pasar a leer un poquito. Mira, los colores, es que tan dice, colores del evento Rendencao en portugués. Es que yo soy terrible con el portugués. Entonces están promocionando. Los colores del evento revolución disponible en Token Royale a partir del 25 de agosto. Recordemos que las fechas de los eventos pueden ir cambiando dependiendo si Garena lo ve necesario. Entonces, para el evento que está disponible para el 25 estarían llegando estas dos skins en diferentes vistas para que ustedes puedan ver. Es tan bonita, es tan agradable. Me parece que más adelante vamos a poder estar enseñando esta pantalla de carga para que ustedes puedan ver el evento. Acá ustedes van a poder estar visualizando las tres skins que tienen que ver con lo que viene siendo la incubadora. Tenemos, déjame ver. Allá, lo que viene siendo el hiperlibro. Por eso que me complico un poquito. Las incubadoras que son tres skins que tienen que ver con la Mac 10 y lo que viene siendo el arma evolutiva. Pasamos muy rápidamente a poderles estar enseñando aquí gracias a FF Dataminer que ha compartido esta imagen en una muy buena calidad, por cierto. Voy a hacerles un poquito grande para que ustedes la puedan ver muy bien, ya que me parece que es una de las mejores skins que van a estar disponibles con esta actualización. Que la fecha oficial es para el 10 de agosto. Ahí la van a poder estar visualizando. Vamos a pasar a enseñarles otra imagen para que la puedan ver. Está espectacular, oye. Me gusta muchísimo. La voy a hacer pequeña para que ustedes la puedan ver y me puedan dar su opinión acerca de la skin. Que está muy bonita, oye. Me gusta esta skin. Ojalá, bueno, vaya a llegar en ruleta, en ruleta, en token royal. Entonces, muy económica. No creo que vaya a estar disponible. Pasamos muy rápidamente a lo que viene siendo la skin de la mujer. Está también muy espectacular, pero yo me voy a quedar con esta skin que está aquí. Se me parece muchísimo a una skin del videojuego de Street Fighter. Entonces, no me recuerdo si es su... No, su... Sega. Uf, me complico. Campeones, esta es la información que tenemos disponible hasta el momento. Si este video te ha gustado, oye, regálame un poderoso like. Comparte este video con un amigo. Suscríbete y activa la campanita, ya que vamos a estar más activos con los directos. Así sea con el teléfono, pero vamos a estar activos. Campeones, se me cuidan. Chao, chao.